Esta es mi segunda palomera de Cinemex por los 85 años de Marvel. Bueno, chicos, pues aquí tenemos esta palomera padrísima. Ya quiero abrirla. La bolsa se darán cuenta que dice que es por los 85 años de Marvel. Y en la parte de atrás vienen las instrucciones. Viene como el dispositivo de las baterías porque recordamos que esta palomera tiene luz. Y pues acá viene, ¿no? Que tienes que poner las figuras en donde les correspondan. No hay andarlas intercalando ni nada, ¿ok? Bueno, vamos a empezar porque ya quiero abrir esta palomera. Bueno, pues ya logré abrir la bolsa. Me encanta porque este es un plástico súper resistente, chicos, ¿ok? Hacemos para allá la bolsa y pues aquí tenemos la palomera. Ay, vean nada más, qué bonito. Recordamos que en esta palomera viene el duende verde y viene Spider-Man. Ay, mira. Sí cabe la manita. Está pesada. Está bien pesada esta palomera. Pues bueno, vean nada más estos detalles como de fuego. Parece que tienen la lava. Se ve muy padre el detalle porque es una explosión. Y aquí vemos el planeador del duende verde. Aquí tiene, miren, los huequitos para que puedan colocarlo. Y me encanta el efecto así de fuego. Me fascina. Me fascina. Y vean nada más este diseño. O sea, aquí viene de el duende verde va escapando de la explosión. ¿Ya vieron? Uy, está bien padre. Y está bien bonita los detalles de la piedra. Esto se supone que es como el humo que va saliendo. Y vean nada más los detalles. El ladrillo está ya quebrándose. ¿Sí ven? Todas esas líneas. Me encanta la textura que tiene. Y el color está divino porque hay una sorpresa. Vean nada más. Voy a abrir los monos. En lo que ustedes siguen viendo eso, en la parte de adentro, les voy a mostrar aquí, viene en esta parte el dispositivo para las baterías porque pues tiene luz. Ya quiero verla encendida. Bueno, vamos a sacar las figuras que me encantaron, chicos. Tienen un tamaño muy padre. ¡Ay, se atoró! ¡Ah! Tienen un tamaño muy padre. Están grandotas. Vean nada más. Están muy bonitas el detalle de Spider-Man. Aquí está deteniendo una piedra que está cayendo. Y estos se preguntarán, ¿y eso qué o para qué? O sea, ¿van a dar? No, no van a dar. Esto va aquí. Aquí tiene una ranura. En esa ranura va esta. ¡Ay, miren qué padre se ve! Y la piedra aquí queda perfectamente. Vean, trae aquí una saliente y eso va aquí. Entonces aquí lo vamos a poner así. Y queda perfecto. Y el duende verde está precioso, ¿eh? El color verde me encantó. El color de su traje me gustó bastante. Y aquí están, pues, los orificios donde vamos a colocarlo. En su planeador. Ahí va. ¡Ay, qué bonito se ve! Vean nada más. El duende verde trae... ¡Ay, trae una calabaza en su mano! ¿Viste? ¿Sí se nota? ¿Sí sabías? Vean, está súper marcadísimo el duende verde. O sea, le mete, pero sí duro al gym. Vean, trae una calabaza. Miren, y me encanta su bolsa. Que no está pegada totalmente. Está unida de aquí. Su gorro, su traje. O sea, me gusta bastante el duende verde. Está súper torneado. Y le ponen demasiado detalle. Hasta se ve en algún el Spider-Man. Y está precioso. ¿Sabes qué me gusta? Que no es nada más pintado. O sea, el plástico sí es rojo. Y podemos tocar la textura del diseño de telaraña que tiene en la parte de... Vaya, color rojo del traje. Está precioso. En tema diseño, la neta, esta palomera está padrísima. No lleva tapa, porque teníamos duda. No tiene tapa la palomera, pero está divina. Y ya quiero mostrárselas. Encendida. Bueno, pues vean nada más. Se ve padrísima, chicos. Esos foquitos hacen totalmente la diferencia. No está totalmente oscuro aquí, pero se ve bastante bien. Y me encanta. El diseño está muy bonito. Vamos a darle vuelta. Y aquí adentro es donde está el dispositivo para poder encenderla. Ahí adentro. Ahí está. Se ve muy bonita, la neta. Ya quiero verlas todas juntas. ¿Recuerdan esta palomera? Pues sí. Aquí está Spider-Man 2099, Spider-Man y Mary's Morales. Está padrísima. Ya casi no me veo, chicos. ¿Sí la recuerdan? Vean nada más. Aquí están ellos. Me encantaba el tamaño de estos figurines. Y pues a los lados tiene el diseño de cada uno. Aquí está la representación. Y recordamos que, porque aquí estamos haciendo un refresh, los diferentes arañas. Está padrísima esta palomera. Y pues sí. Obviamente, esta palomera va en la parte superior de esta palomera. Así que nos queda una torre padrísima. Está grande. Porque, pues sí, son ya cuatro palomeras aquí. Vamos a ponerla. Ahí está. Y así se ve, chicos. Vean nada más. Se entiende que él se ve muy grande. También ellos se ven grandes. Porque ellos están hasta la cima. Entonces, si lo vemos así, se entiende y se comprende que ellos son más pequeños. Porque, pues, están hasta arriba en esta pelea. Vean nada más. Está padrísima. Yo no esperaba que se viera tan genial como se ve. La verdad, vale demasiado la pena. Y sí, tienes que conseguirla definitivamente. Producer, ¿esta me la puedo quedar yo? ¿Cómo hay que no? Producer, comparte. Todos te los quedas tú. Ándale. Nada más la torrilla. No te pido nada en todo lo que resta del año. Bueno, chicas. Pues así va nuestra colección. La primera palomera fue el guantelete del chasquido. Y, pues, esta palomera con luz es de, pues, Spider-Man. Al día de hoy que estamos grabando este padrísimo video, no tenemos todavía la fecha ni el precio. Pero ya sabes que tiene que seguirnos en todas nuestras redes sociales porque, pues, ahí estaríamos dando mayor información. Bueno, chicos, esto sería todo por el video de hoy. Déjense aquí abajo en los comentarios qué te parece. ¿Quieres conseguir esta padrísima palomera? Ya tienes la torre para poder ensamblar esta palomera en la parte más alta. No te olvides de dejarnos el comentario. Y, claro, seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Adiós! Esto me la voy a llevar tu panita. Es padrísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!